Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. La agenda mediática sigue infectada por el COVID y así va a estar al menos 40 días más. Todas las discusiones son en torno a López-Gatell y su forma de explicar la realidad de la pandemia, y eso está muy bien. Pero aunque parezca difícil de creer, hay problemas más graves y funcionarios que no dicen nada. Podríamos hablar, por ejemplo, del papel de Pemex ahora que el petróleo vale lo que una bolsa de cacahuates, Hacienda y el plan económico que se sigue esperando, el Instituto de Migración y los contagios de migrantes detenidos en Tamaulipas. Y así, problemas graves, funcionarios de alto nivel, pero de bajo perfil. Hay un asunto que ese sí no aguanta más. Ni siquiera con un buen porcentaje de la población encerrada, la estrategia de seguridad ha dado resultados, al contrario. El lunes fue el día más violento del año, con 114 homicidios dolosos. El domingo 105 y el fin de semana anterior fue el peor de 2020, con 284 personas asesinadas. El COVID en un mes mató a 857 mexicanos, pero el crimen lleva 1,605 víctimas en 20 días de abril. Mucho depende de los estados, pero si mañana renunciara el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, nadie lo extrañaría. Opina.